Santa Ana del Yacuma Paraíso terrenal Mil guitarras te cantaron Tierra hermosa de amistad Mil guitarras te cantaron Tierra hermosa de amistad Santa Ana del Yacuma Tu belleza es inigual Tus mujeres son preciosas Las más bellas del país Tus mujeres son preciosas Las más bellas del país Como no quisiera esa movimita Que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita De Santa Ana, de Santa Ana Como no quisiera esa movimita Que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita De Santa Ana, de Santa Ana Santa Ana del Yacuma, paraíso terrenal Mil guitarras te cantaron, tierra hermosa de amistad Mil guitarras te cantaron, tierra hermosa de amistad Santa Ana del Yacuma, tu belleza es inigual Tus mujeres son preciosas, las más bellas del país Tus mujeres son preciosas, las más bellas del país Como no quisiera esa movimita, que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita de Santa Ana, de Santa Ana Como no quisiera esa movimita, que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita de Santa Ana, de Santa Ana De Santa Ana, de Santa Ana De Santana, de Santana, de Santana De Santana, de Santana